quién tuvo señores una mejor campaña de retiro albert pujols david ortiz o barry bones señores gracias por estar con nosotros reciban de parte no es un fuerte abrazo en nombre de todo nuestro equipo que dios les bendiga a ustedes y a los suyos es lógico no esperar mucho de las grandes ligas de grandes estrellas de las grandes ligas cuando atraviesan en último año de su calendario por su longevidad en las carreras eso es algo que uno espera mucho como la trillada frase que dice que los años no perdonan con los peloteros pasa algo similar salvo salvo para algunas por algunas excepciones pues albert pujols parece estar atravesando su mejor temporada en los últimos años diríamos en los últimos cinco o cuatro años pues el bateador designado de los cardenales san luis batea punto 266 de promedio en con 18 cuadrangulares 49 carreras remolcadas en 91 compromisos disputados en su zafra de despedida de las grandes ligas aunque es injusto comparar albert pujols con barry bones debido al problema de uso de sustancias prohibidas que tuvo el jardinero de los gigantes de san francisco pues se despidió también por todo lo alto pues el máximo honronero de la historia de las grandes ligas dejó la misma en el año 2007 siendo su último título de bases por bolas en un total alcanzó 132 y el mejor porcentaje de envasarse de punto 480 además soltó 28 cuadrangulares ese año en su retiro parry bones pues david ortiz compatriota de albert pujols también tuvo una mejor campaña cuando se retiró en el año 2016 cuando a los 40 años de edad dejó la actividad para convertirse en leyenda de los medias rojas de boston pues el ahora miembro del salón de la fama de cooper sound dejó en esa ocasión señores escuchen esto cuando david ortiz se retiró en el 2016 dejó la campaña conectando 38 cuadrangulares récord para un jugador en su último año lo tiene david ortiz lideró las grandes ligas en ops con 1021 y en dobles con 48 además de comandar la liga americana con 127 empujadas escuchen esos números señores 38 cuadrangulares 127 carreras empujadas para el beat papi david ortiz que ya hoy es miembro del salón de la fama así es que señores así andan las cosas y alrededor de esta situación de david ortiz barry bones y pues albert pujols a ustedes las gracias y díganos en sus comentarios quien usted está entendiendo que está teniendo su mejor campaña de despedida en las grandes ligas gracias por estar con nosotros recibimos de parte no es un fuerte abrazo en nombre de todo nuestro equipo edward ventura les saluda que dios les bendiga mi gente